Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Juegos con María, yo soy María y hoy vamos a jugar a la silueta misteriosa A la silueta misteriosa, ¿y contra quién vas a jugar? Contra mi madre Hola A ver chicos, una cosa Os voy a sacar una silueta misteriosa y quien primero sepa qué silueta, de quién se trata o de qué película es hay que darle al botón Aquí, en este caso, como tú la has dado antes Primero Pues lo dirías tú Si fallas, Sonia, si fallas te restaría uno en caso de que tuvieras puntos y pasaría a María ¿Vale? Vale, va ¿Estáis preparados para el primero? Preparados Venga Vale Vale, va Vamos a empezar con el primero, ¿eh? No, no A ver, hay igualdad de condiciones Vale, aquí No Vale ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? Ya ¿No? Ya ¡Vale! Vale It stick Muy bien El primer punto para María Es el fútbol Es el fútbol Muy bien María Va gana 1-0. Vale, preparados, listos, ¡ahora yo! Avatar. Hasta que no, claro, María. Avatar. No lo sabías, no lo sabías. Es igual, pero el fallo, el fallo ha sido tuyo, ¿eh? El fallo ha sido tuyo. Pocahontas. Pero como lo dices, Stuart, me lo utilitas a mí. Era Avatar, ¿vale? La tercera. Quien le dé, o sea, el que quede por debajo es el primero que habla, ¿eh? 1, 2, 3. ¡Coco! ¡Muy bien! Coco, es el Miguel. ¡Muy bien! Esta es más difícil. ¿Vamos, cuánto? 2-1. 2-1 gana María. 1, 2. ¡Ay, sí, yo! La de... ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Encanto! 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 Te lo he dicho ya primero. Pero que no lo puedes decir, María. Porque le toca a la mamá por hacer tanto. Correcto. Claro. No, 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 no. Tú no lo puedes decir. Primero va ella. También. Es que la ha roto. 2-2. Claro, no lo tienes que decir, si no lo sabe. Tienes que esperar. Pero es que ella tiene que hablar también. Ya, pero tiene un día lleno de segundos. ¿Vale? 2-2. ¿Preparados? ¿Listos? 2-2. ¡Pluto! ¡Mmm! ¡Guffi! ¡Muy bien, María! Es el Guffi. 3-2 gana María. El sexto. 3-2 gana María. 1, 2, 3. ¡Ay, ya sé cuál es! Antes. Pesadilla antes de Navidad. ¡Muy bien! Pesadilla antes de Navidad. Muy bien. ¿Sabes cómo se llama? De nada. A ver, sí, de nada. Jack. Ah, sí, de nada. Es verdad. Muy bien. 4-2 gana María. Venga, eh. Siguiente. Venga, Sonia. Un poco de vidilla. 1, 2, 3. ¡Ay, yo! Minion. ¡Muy bien! Son los Minions. 5-2. Sonia, te estás quedando muy, muy atrás. De atrás, eh. A ver. Otro, eh. 5-2, rana María. 1, 2, 3. ¡Jolín! Es Bob Esponja. Es de Bob Esponja. Es de la serie Bob Esponja. Muy bien. ¿Pero quién es? Es Patricio. Es Patricio. Es Patricio. Es Patricio. ¿Es que me quitas la mano para dar el botón? No, no te quito la mano. No, no te quito la tapa. No, es otra cosa. Se la estoy inventando. Seis a dos, Sonia. Seis a dos. Claro, se me quita la mano para dar el botón. Hace así y le da la llama. 1, 2, 3. ¡Plátano! De Monstruos S.A. De Monstruos S.A. Anda, que no la he visto mil veces en esta película. Pero tú no sabías cómo se llamaba. No me acordaba que era Randall. Pero podía decir Monstruos S.A. Bueno, claro. Vale, siguiente. ¿Cómo vamos? 8-2. 8-2, ya. 8-2. 1, 2, 3. Mira, mira, mira. ¿Ves? Tadeo Jones. Tadeo Jones. No. He ido yo primera. Ya, pero es que es imposible darle yo porque ya tiene la mano puesta encima del taco. No. Tadeo Jones. Ahora creo que es 8-2. Ah, vale. Ahora es 8-2. Pues... Vale, pues las dos las manos aquí. Así. Esa es la última. No. ¿Aún quedan? Quedan tres. 8-2. Vale. 1, 2, 3. 6. Ay. 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 Es que yo lo tengo en la foto de perfil de Netflix. Claro. 9-2. Es verdad. Muy bien. 9-2. Madre mía. Sonia, muy mal. Venga, eh. Vamos aquí. 9-2. 1, 2, 3. Madre mía. Este yo lo he visto. ¿Eh? Los Andermans. Siiii. Los Andermans. Siiii. Esto era difícil, eh. Estás de 10. ¿Era difícil? No sé. ¿Quién son estos? Ya, ya. Ahora sí. Pero no lo hubiera dicho nunca. Venga, la última. La última. La última. 10-2, Sonia. Vaya, has empezado bien, pero lo estás desinflado definitivamente. No he olvidado. Pero ha hecho trampa un poco, eh. No. Venga. Va a secar la mano. Una. Dos. Dos. Tres. ¡Ay! La Úrsula. Ariel. ¿Quién es? Úrsula. Úrsula. Ariel era la otra. Sería la sirenita. Sería la... Pero es... Pero es Úrsula. Pues ha ganado. Ha ganado 11-2. ¡Felicidades, María! ¡Bravo! Muy bien! Uu... Te va a joder más. Te va a joder más. Te va a joder más. ¡Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Gracias por ver el video.